En una tapera de una quinta vieja de cítrico, se encuentran unos restos de fuego que estaban todavía tibios, unas características muy particulares, y bueno, pasando entre montes, quintas y algunos campos vecinos, como para en diagonal hacia la localidad de La Criolla, la perra siguió el rastro. Después un vecino que pasa por el lugar también da aviso de que supuestamente lo habría visto en esa zona. Se va hasta la zona del puente que pasa, el puente de las vías, del ferrocarril que pasa por debajo de la ruta 14, para que se ubiquen entre ruta 4 y ruta 15, perdón, ruta 22 y ruta 15. Ahí se lo localiza. Estaba vestido como se había ido. Nos expresa de que estaba por su propia voluntad, fue llevado a una dependencia policial, más tarde trasladado hasta el juzgado para tener una entrevista con el fiscal que interviene en la causa. Se le tomó una entrevista, fue visto por el médico forense, y después se retiró a su domicilio también con sus familiares. Él expresó que se fue por voluntad propia, que es lo que pudieron hablar en el momento en que lo encontraron. Sí, para resumirlo, él estaba en ese lugar por su propia voluntad, porque era su decisión. Tenía una serie de inconvenientes personales, familiares, que lo vamos a resumir en esas palabras nada más, pero su decisión fue en razón de lo que él estaba pasando personalmente y familiar, y con la familia, con el entorno familiar, con su propio seno. decidió retirarse y vivir de esta manera este tiempo y expresó que estaba pensando cuál era la situación o la forma de seguir de ahí en adelante.